Sí, acá estamos previo a un nuevo remate de Cabaña Malaica, poniendo todo el entusiasmo como siempre. Se presenta un lote de reproductores machos muy parejos, muy lindos, con toda la sanidad correspondiente y un lote de vaquillonas también muy interesante, con garantías de preñez y también con todo el plan sanitario correspondiente. En su caso particular, lo comentábamos un poco con Ángel también en la nota anterior, pero ¿cómo ha sido como médico veterinario responsable el año de trabajo para lograr la calidad deseada? Bueno, mirá, se trabaja muy a conciencia y aparte se está muy encima de los animales, acá los muchachos también son muy responsables y se hace todo de la mejor manera posible. No se deja nada librado al azar en cuanto a sanidad y alimentación. En la nota con Ángel, bueno, hicimos mucho hincapié por ahí en lo que fue el trabajo con los toros y una parte muy importante de esta subasta también son los vientres. Cuéntenos un poco más al respecto cómo ha sido el trabajo de este año. Bueno, mirá, se ha ido seleccionando las vaquillas, se han descartado las que no eran, digamos, dentro de la cualidad de la raza, se hacía algunas vaquillas un poco extremas o más chicas. Bueno, se ha dejado un lote más homogéneo de vaquillonas. Después a vaquillonas se les hizo un tacto previo, se les hizo inseminación a tiempo fijo con toros de facilidad de parto, ya toros comprobados de facilidad de parto. Y después se repasó con toros puros de pedrie que ha adquirido Ángel en los diversos remates, toros muy buenos. Y así se ha logrado un lote muy parejo, muy destacado, digamos, de vaquillas. ¿Qué índice se ha logrado en cuanto a reproducción? Y mirá, en las vaquillas hemos dado en el 90, 92% de preñezco en el repaso de los toros, ¿no? Si tuviéramos que describir, doctor Reciardo, una vaquillona o una vaquilla de cabaña malaica, ¿qué podríamos destacarles básicamente en cuanto a su fenotipo o en cuanto a su calidad reproductiva? Mirá, lo que se busca acá es un rodeo Ángel que sea homogéneo, en primer lugar, moderado de tamaño para que tenga una facilidad de engorde y terminación, dado que los campos acá de la zona, acá en la zona no precisamente, pero más al norte son campos más pobres, digamos, entonces se busca un animal rústico que sea precoz y que tenga muy buena fertilidad. Por eso se hace mucho hincapié en eso, en buscar un animal, un tipo de animal, un biotipo que sea bien útil para la zona. Dentro del trabajo final, ¿cómo ha influido el factor climático? Si se quiere que mucho tiene que ver con la adaptabilidad y con la alimentación. Y bueno, mirá, este hace un invierno muy crudo, que lo hemos padecido todos, y acá dentro de todo vos estás viendo los animales, el estado que tienen, también, porque se ha hecho una reserva de forraje, se ha hecho todo un plan, digamos, sanitario y de alimentación muy previsible, ¿viste? Y bueno, a pesar de que el año fue muy bravo y sigue siendo, porque ha sido un invierno de los más crudos que yo me ha tocado vivir en el campo, el estado de la hacienda está muy bien, muy acorde a las perspectivas que tenemos para el remate.